Y lo que quiero decir realmente ya lo dije, lo dije a través de 52 años y ahí está en alguna parte del mundo. Cuando yo ya no esté en esta tierra, cuando incluso mi memoria se ha olvidado, que yo quisiera de alguna manera ser recordado por alguna de estas cosas que estoy haciendo. Mi nombre es Jorge Curiel y soy artista, pintor desde hace 52 años. Son demasiadas, pinto todos los días de mi vida desde entonces, incluidos domingos y holidays. Entonces son demasiadas piezas para contabilizarlas, pero desde luego son miles. Para mí pintar es como respirar, como vivir. No hay otra forma que yo entienda de estar vivo, más que pintar. La pintura es mi pasión, la pintura es mi religión, la pintura es mi gusto, la pintura es mi forma de sanar, la pintura es mi forma de vivir, la pintura es todas estas cosas juntas. Hace apenas tres meses, tres meses y medio, tuve un infarto que me dejó, pues, prácticamente inmovilizado de mi mano y de mi pierna. Pero al no poner mi mano, sí sentí bastante miedo. Sentí bastante miedo de dejar de ser yo, mi razón de vivir. Y entonces, pues, sabía que tenía que forzarme a volver a pintar. Afortunadamente, dentro de nosotros hay fuerzas más poderosas incluso que las físicas, que nos obligan a avanzar y a seguir adelante. La principal cualidad que debe tener un pintor es saber observar las cosas, descubrir las cosas que la demás gente ve solo por encima. Y eso es lo que yo observo, observo mucho. Hoy veo en una nube una forma extraña, en una ola. Un reflejo distinto, una transparencia inusual, y es lo que pinto. Yo pongo mis obras ahí, pongo mi vida ahí, sin cambios. Es todo lo que yo desearía que la aceptaran, mi forma de ser, mi forma de vivir, y las cosas que estoy dejando a las futuras generaciones. Y ahora, con el poco tiempo que me queda por vivir, creo que ya se vuelve urgente hacer una recopilación de mi obra. Para que mis amigos, mi familia, los clientes que me han favorecido comprándome la obra, puedan tener un registro de todo lo que he hecho, y sea apreciada un poco más. ¡Gracias! 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 Yo no soy quien decir qué legado voy a dar. Si alguien, viendo mis cuadros, o viendo mi forma de vivir, tiene algo que aprender, pues estaría contento. Yo no puedo decir qué voy a legar. Quien tiene que decir eso, es las personas que me sucederán. Ellos van a saber si lo que estoy legando es bueno, es malo, o si vale o no vale, pero no me toca a mí decirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!